Para aumentar salarios, pensiones, no lo necesitamos. El jefe de estado aseguró que realizará nuevos ajustes salariales durante el resto del año, dependiendo de la inflación, que actualmente es del 56.2% y que el gobierno espera cierre el 2014 entre el 26 y 28%. Y vamos a Cartagena, donde se realiza uno de los eventos culturales más importantes del continente, el octavo Festival Internacional de Música. Errecen en lugar de la noticia con nuestra, enviada especial Maritza Aristizábal. Maritza, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues miren, yo los saludo desde el baluarte de San Francisco, Javier, en la ciudad amurallada de Cartagena. Quiero hablarles primero de los conciertos de anoche. Uno de ellos en el Auditorio Getsemaní, que por primera vez se convierte en escenario de este Festival Internacional de Música. Allí se vivió la serie de El Nuevo Mundo con las Notas de Brasil. También en el Teatro Adolfo Mejía se vivió La Noche del Viejo Mundo, una noche francesa, en donde los asistentes se volvieron por algún momento pequeños y revivieron las historias de Pulgarcito, La Bella Durmiente y La Bella y la Bestia. Con obras como La Pavana de la Bella Durmiente, Conversaciones de la Bella y la Bestia, Pulgarcito y El Jardín de las Hadas, los asistentes al Teatro Adolfo Mejía hicieron un rápido regreso a la infancia. Yo cerré mis ojos y me sentí realmente como que estuviera pasando algo dentro de un bosque. Mi experiencia fue muy bonita, obviamente cada persona vive algo diferente. En el Teatro Adolfo Mejía los aplausos parecían interminables. Y es que los clásicos infantiles que inspiran esta versión del festival han despertado el interés incluso de quienes no son expertos en este género musical. Sentía como si estuviera yo en un bosque, oyendo los ruidos de la naturaleza, los animales, los pájaros. Me encantó, me encantó. Esta noche a las 7 también en el Teatro Adolfo Mejía, otra narración fantástica será el Centro de Atención, Pedro y el Lobo, interpretado por la orquesta residente del festival. Ahora les quiero hablar de la orquesta residente Orfeus, que hoy cierra su repertorio y que ha sido la encargada de darle vida a varias de las fábulas que nos trae el Cartagena VIII Festival Internacional de Música. Ellos son considerados una especie de paradigma en el mundo de la cultura y les voy a contar por qué. Aunque son una de las bandas más exitosas de la música clásica, han ganado cuatro premios Grammy, no tienen director. Dependiendo de la función, cada uno de sus integrantes puede asumir precisamente de cabeza de la orquesta. Esto, que por muchos ha sido calificado como osado, ha sido para ellos, para Orfeus, la clave del éxito. 41 años de trayectoria e innumerables reconocimientos, entre ellos cuatro premios Grammy, ubican a la orquesta de cámara estadounidense Orfeus entre las más reconocidas a nivel mundial. Por eso es la invitada de honor en esta versión del festival. Una de las características principales que tenemos es que cada músico está involucrado con el quehacer musical de una manera muy intensa. Y es que los movimientos sincronizados y armoniosos de los 27 músicos en escena, sin un director al frente, hacen de esta agrupación un ejemplo digno de admiración incluso para grandes empresarios en el mundo. El resultado de que todos estamos envueltos totalmente en la música, comprometidos con la orquesta, hace que la orquesta tenga un sonido con una calidad muy particular que la define. Su método de trabajo se replica en diferentes países con guías didácticas que hacen los músicos de base de esta orquesta. Cuando nosotros les enseñamos a los estudiantes que toquen sin un director, esto lo que hace es que les enseña a involucrarse con la música, como nosotros lo hacemos, pero también a trabajar en equipo. El último concierto de la afamada Orquesta Orfeus en el festival será esta noche a las 7, en el Teatro Adolfo Mejía. Y hoy también será una noche mágica de conciertos en el Cartagena VIII Festival Internacional de Música. En el Teatro Adolfo Mejía será la noche rusa y allí viviremos la historia escrita para niños de Pedro y el Lobo, que cuenta la historia de un hombre que intenta atrapar a un lobo feroz con la ayuda de un pajarito. Y a las 10 de la noche otra velada al aire libre en la Plaza de San Pedro. Allí se revivirá el pasaje bíblico de Sansón y Dalila y también escucharemos la composición de Nino Rata, que se trata de la Dolce Vita. Quiero decirles una cosa, esta es justamente la banda sonora de la película que lleva el mismo nombre, la Dolce Vita, de Federico Felini. Así que para que ustedes queden antojados y disfruten definitivamente de esta jornada al aire libre bajo la noche cartagenera en la Plaza de San Pedro. La información por ahora desde Cartagena. Yo me despido. Feliz tarde. Marisa, muchas gracias. Qué buen plan Cartagena por estos días. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.